Bueno, nos vamos para la provincia de San Juan, yo te había prometido, porque bueno, ellos el primero de julio abrieron sus rutas para adentro, para pasear, digamos, dentro de la provincia. El Parque Provincial Ischihualasto, el viejo y querido Valle de la Luna, el más conocido como Valle de la Luna, ha diagramado, digamos, nuevos circuitos como para esperar también a los visitantes post cuarentena. Entonces lo llamamos Emilio Fernández, que es el director del Parque Ischihualasto, para que nos cuente todas las novedades de este maravilloso lugar de nuestra Argentina. Gracias por atendernos, Emilio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos y por tu tiempo, para contarnos un poco a todos nosotros y nosotros a toda la Argentina, ¿de qué se tratan tus pagos? Bueno, muy bien lo dijo Gaby reciente, yo soy el encargado de administrar el Parque Provincial Ischihualasto, que es patrimonio de la humanidad, que es un sitio único en el mundo y que está en esta querida provincia de San Juan, lugar al que, bueno, tiene gente de todo el mundo, de toda la Argentina, a lo largo de los años. En este caso particularmente, ustedes bien saben que estamos atravesando esta situación difícil, que es la de la pandemia por el COVID-19, y nosotros en San Juan, a partir del primero de julio, hemos abierto las puertas al turismo interno. Por ello, estamos recibiendo en nuestro parque solamente a los comprovincianos nuestros, es decir, a los residentes de San Juan. Hemos diseñado una forma distinta de recibirlos, quienes ya visitaron alguna vez el Valle de la Luna, lo hacían por orden de llegada en su auto. Ahora lo estamos haciendo por reserva telefónica previa, 24 horas antes, y tenemos solo 4 ingresos por día. Cada ingreso tiene un máximo de 25 personas, así que estamos un poco reducidos en cuanto a cantidades, pero la verdad es que tenemos las mejores expectativas, y sobre todo estamos trabajando mucho para brindarle a nuestros turistas, a nuestros visitantes, seguridades. Porque creo que hoy por hoy el valor más grande que vamos a ofrecer es el de la seguridad. Un parque natural, amplio, muy diverso, muy bonito en cuanto a paisaje, tiene altos valores científicos en lo paleontológico y geológico, y desde este año estamos abriendo también otros circuitos que ponen en valor lo cultural, porque tenemos sitios arqueológicos, hay visitas a petroglifos, así que bueno, le vamos cargando un valor distinto que le da mayor significancia para la gente que nos visita. Bueno, digamos que han aprovechado esta cuarentena, ¿no? Y han diseñado nuevos circuitos. El circuito tradicional es que quienes hemos ido antes de la pandemia, es el que se hace con el auto, ¿verdad? Es el que se hace en auto. Ahora entramos solamente a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde y a las 4. Es también con un guía que va en un vehículo del parque, ya no va en el auto de las personas. En cada estación vamos a instalar un código QR, donde la persona visitante va a tener toda la información, y el guía está solamente para hacer una tarea un poco más de guardaparque, y fundamentalmente la de mantener la distancia social, para brindar algún sanitizante, para estar de soporte, de ayuda, pero el menor contacto posible con el visitante es lo que nos hemos propuesto. De manera tal que la gente pueda disfrutarlo tranquilamente, con mucha soltura y con todo el paisaje disponible, sin la presencia un poco más cercana del guía. Claro. Bueno, eso es algo que vamos a extrañar, digamos. Ojalá todo esto pase, porque la verdad que el valor agregado que le dan ustedes cuando uno recorre el lugar y las preguntas, todo eso, pero bueno, siempre salvando las distancias vamos a poder seguir preguntándole algo a la parte. Sí, 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 vale la pena aclararlo, porque el guía va a estar con vos. Claro, por eso. Entonces, si vos tenés una repregunta, una duda, alguna cuestión que te quedó sin cerrar en lo que es el audio, en lo que son los videos que te vamos a mostrar con el código QR, el guía está precisamente para atender eso. Yo me gusta preguntarle siempre cómo es esto de rediseñarse para invitar a la gente de tu mismo pago. ¿Cambia algo en el mensaje? Claro que sí. Si el mensaje cambia, porque ¿sabes qué? No sé si en otros parques de la Argentina pasa lo mismo, pero la menor cantidad de visitantes que ha tenido el parque es precisamente la gente de San Juan. Entonces, es todo un desafío invitarlos a San Juanino, a la gente de acá para que lo conozca, para que ponga en valor un lugar que, como les dije anteriormente, es extraordinario, y que está muy cerquita tuyo, está a apenas 200 kilómetros de tu casa o menos, y vos no lo vas a visitar y además un viaje para ir, no sé, a Cataratas, que te lleva dos días ir en auto o en avión todo el día porque tenemos que ir por Buenos Aires. Entonces, es todo un replanteo que hay que hacérselo en función de los gustos que tiene el sanjuanino, de la personalidad, bueno, de la cultura que tenemos, que es toda una... que hace a la idiosincrasia local y que, bueno, es todo un planteo, a ver, esperemos que nos salga bien. Por eso, por ejemplo, los circuitos nuevos son trekking. La gente de San Juan es una activa militante del trekking, de montaña, de la caminata. Entonces, los dos trekking nuevos que tenemos son para... uno para la familia, básicamente, que es el río Salado, y el otro un poquito que tiene media... una complejidad media, que es para quienes les gusta el runner así un poco más... Intenso. Más intenso, exactamente. Más cargado de tiempo y todo eso. Y también tienen un circuito en bicicleta. También tenemos mountain bike y también tenemos el Cerro Morado, que es otro de nuestros trekking, también de mediana dificultad. Que cada trekking te lleva hasta entre tres horas, el único más largo es el Cañón de la Peña, que son cuatro horas y media. Pero bueno, entre el Cañón de la Peña, que es imponente, porque es la quebrada de la Peña la que reúne todo el agua de los ríos que están en el interior del parque. Todos los ríos que están adentro del parque salen o fluyen hacia el río Bermejo. Por la única quebrada que salen es por esta, por la de la Peña. Así que el lugar es increíble por la forma que tiene, cómo el agua caprichosamente ha ido puliendo y moldeando la quebrada. Está imponente y en esa quebrada es donde tenemos estos sitios que te mencionaba hace rato, que son de valor arqueológico y que la semana que viene precisamente vamos a estar con la dirección de patrimonio de la provincia para que ellos nos asesoren un poco más sobre la preservación, porque los sitios siempre han estado ahí. El tema es que ahora para ponerlos en contacto con la gente, con el visitante, tenemos que tener obviamente una elevada cuota de protección, de conservación. Claro. Bueno, esto de también invitar a los propios provincianos a recorrer su provincia, también si uno lo mira a futuro, después van a ser embajadores de todos estos lugares. Entonces es como un reformular la promoción turística, si se quiere. Todos vamos a tener que empezar a recorrer nuestra propia provincia antes de salir hacia otra. Y después, bueno, cuando estemos en otra provincia decís, sí, pero sabés que en mi provincia conocí esto y esto, que no lo tenía. Eso le va a pasar a los sanjuaninos cuando vayan a cataratas. Van a decir, mirá que tenemos este igual a esto. Claro que sí. La idea es esa, ¿no? La idea es que además el visitante nuestro, nuestro sanjuanino, se sienta feliz, contento, bien atendido, como corresponde, y creo que a partir de ahí vos lo contagiás en cualquier lugar. Pero por ahí, como te digo, pasa que estamos tan cerca, lo sentís, por ahí como algo que está dentro de lo cotidiano, y sin embargo no fuiste nunca, y en algún momento no se te toca vacacionar en otro país, siendo de San Juan y te preguntan, en ese lugar donde estás te preguntan, de Chihuahua, te preguntan del Valle de la Luna, ¿por qué sin lugar a duda el destino turístico más importante que tiene San Juan? Claro, sí, sí. Que tiene trascendencia, vos vas a buscar cualquier revista de turismo internacional, y en ese punto San Juan, Argentina, figura con el Parque Chihuahua, en el Valle de la Luna. Así que creo que es un gran momento, una gran oportunidad para los sanjuaninos de conocerlo, y para quienes ya fueran, la opción es brindarles estos dos nuevos circuitos que te cuento que a la fecha de hoy, desde que lo hemos inaugurado ahora, vienen muy bien, caminando casi todos los días, con los turnos que tenemos, con la cantidad de personas como carga máxima para cada uno de ellos, así que viene funcionando bien, y esperemos que sigan ese camino. Muy bien. Si voy para tus pagos, ¿qué es lo que no debería dejar de probar, de comer, aquella comida que me decís, esto no representa? En Valle Fértil es el cabrito, el chivito. ¿Sabes por qué? Mira, yo para colmo tengo una subjetividad en esto, les voy a ser honestos, porque yo me he criado en el tema del campo y de las cabras, mi familia nos hemos dedicado toda la vida a la crianza de cabras y de vacas. En el caso particular del chivito de Valle Fértil, se come a las brasas, no tanto hacia la llama como en la punta de espalda acá en la ciudad, esas son las brasas, pero más bien el rescoldo de las brasas. Es un chivito que tiene que tener unas dos horas y media más o menos de asado para que esté bien, así que el tiempo que te lleva a asarlo lo vas a tener que ir acompañando de un vinito, de algo tranquilo, como para dedicarle su buen domingo, su buen día a comerlo. Y la particularidad que tiene la carne de este chivito es que es 100% natural, no tiene ningún tipo de condimento extra porque el cabrito es criado solamente a corral con leche de madre, entonces es absolutamente orgánico. Así que bueno, creo que vale la pena que el día que vengan aquí a Chihuahua, pasen por Valle Fértil y se coman un buen chihuahua. Te hago una pregunta, ¿es a las brasas solamente de abajo o le ponen una chapita arriba? No, no, de abajo, lo damos vuelta después. Bien, bien. Tenés como una hora y media de un lado y... Y hora y media del otro. Y 25 minutos del otro lado, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, qué rico, qué rico. Le hace al horno también, le hace al horno de barro también. Es muy rico también, pero como generalmente son muy gordos, están cargados de mucha grasita, que la grasa también no es saturada, no tiene nada de malo, todo lo que comes puede sopar el pan tranquilamente. Así que sin ningún tipo de remordimiento. En la parrilla eso se cae casi todo, entonces la mejor forma de comerlo es más liviano. Claro, claro. Y aquí, ¿qué vinito lo acompañaría que represente ahí a San Juan? Y mirá, acá en San Juan todos los vinos son ricos. Claro. Pero particularmente para un chilito viene bien un Malbec. Ahí va, un Malbec, sí. Un Marrec, un Cirac Malbec. Hace un par de años hicimos en Valle Fértil una, esto, ¿cómo se llama cuando, un maridaje? Sí. Cuando le buscas a la comida el vino que corresponde acompañarla. Y en ese momento ganó un Cirac, un vino Cirac de acá de Causete. Así que bueno, vendría bien, un Cirac, un Malbec. Hoy quizás está más en el paladar el Malbec, que es un poquito más dulce, es un poco más suave, es más rico. Pero te puedo asegurar que con un carnet de sabiñón, que como se acompañan los asados, también viene bien. Así que no les mezquinen. A gusto y a pacheres de cada uno. Si tenés una cajita de vino al lado, también te va a venir bien. Así que no, acá andamos con él. Con todo viene bien. Qué lindo. Guau, qué rico. Muy rico, Gabriel. Qué rico. Me dan una gana de irme para aquellos pagos ya mismo. Que pase todo esto rápido. Sí, Dios quiera que sí. Sí, tal cual. Tiene la última palabra. Sí, tengo una pregunta para hacerte, Emilio. Bueno, y es, ¿cuál es ese rinconcito tuyo? Ahí en, bueno, por lo que comentabas de las comidas, tu corazón está en Valle Fértil. Pero si hay alguna postal, algún lugar ahí en Ixchihualasto que nos recomiendes decir, bueno, pero guardate la batería de la cámara para esta sesión de fotos en determinado lugar. ¿Cuál es ese lugar? Mira, yo debe hacer fácil 20 años que trabajo en relación directa con el parque. Para mí el mejor lugar es la tarde desde el submarino. La foto que tenés desde el submarino en la tarde, en la puesta del sol de Ixihualasto, es fantástica porque te agarra todo lo que es la puesta del sol. Los colores cambian totalmente desde la mañana a la tarde-noche. Así que la puesta del sol sería desde el submarino. Que para mí es el lugar que más me acerca, Ixihualasto, es el que más permanentemente guardo en mi recuerdo. A ver si estoy con la misma imagen. ¿Qué tiene de fondo los farallones colorados? Exactamente, tiene de fondo la barraca colorada. Sí, sí. Y realmente es así. Ver en la tarde, de hecho hice algo que no se debe hacer, que fue que me quedé en la caravana, el resto de la caravana siguió, y yo me quedé esperando el atardecer en ese lugar. Hice las fotos ahí. Está bien. Sí, después no sabía cómo salir. Digo, bueno, sigamos la huella en algún momento y si no nos vendrán a buscar. Pero sí, es verdad, es hermoso ese lugar. Estimado, la verdad que ha sido un verdadero placer conocerte y escucharte y no será la última vez que hablemos, claro. Espero que no, claro que no. Yo lo que cerraría la nota es invitándolos a que guarden energías, a quienes no viven en San Juan, me refiero, que guarden energías, que estoy seguro que todo esto va a pasar en algún momento, que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una Argentina hermosa. Tenemos un gran país con los paisajes quizás más maravillosos que hay. Entre ellos está San Juan. San Juan es un gran destino turístico. A mí me tocó hablar solamente de Chihuahua, pero créanme que hay mucho en Hachal, que tiene un alto valor cultural. Hay mucho en Iglesia, que es bellísimo, calingasta. Qué hermoso. Tenemos la ciudad que está bordeada con unos riques. Es hermoso. Y saben qué? San Juan tiene un gran valor que es su gente. Hay mucha cordialidad, amabilidad. Eso lo sé. Es una provincia que en términos generales le diría que es segura, que acá la gente todavía nos manejamos con mucha soltura. Así que creo que eso también le da un valor para que hagan una visita tranquila, reconfortable y se vuelvan con un buen recuerdo. Así que los espero en Chihuahua, en San Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo gigante. Igualmente por usted. Chao, viejo. Muchas gracias. Beso enorme. Bueno, Gaby, ¿con quién hablábamos? Guau, qué linda nota. Qué lindo Ischihualasto. Hablábamos con Emilio Fernández, que es el director del Parque Provincial Ischihualasto en la provincia de San Juan.